Salúdenle, amén, y dígale, aprenda a adorar a Dios, dígale, que tiene su lado del tema, aprendamos a adorar a Dios, hermano. Amén. David, hermano, en medio de la angustia, del dolor, en medio de las tribulaciones que en sí el pueblo, o él, en otras palabras, que era David, se encontraba, hermano, en un momento difícil, a pesar de su momento difícil, David dice, bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de sus beneficios. El estar agradecido con Dios a usted, hermano, es lindo. Usted se siente con una libertad tan linda, para poder expresarle, para poder decirle los sentimientos que usted siente hacia Dios, en medio de su cuarto, en medio, hermano, de donde usted vive. Usted, en agradecimiento a Dios, usted viene, hermano, y bendice a Dios. Amén, quiero que el hermano, amén, tengo dos personas que ya las tenía, hermano, amén, Omar, amén, quiero que oren. El hermano, amanilla, por favor, a la siguiente esquina, amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, al nosotros, de entrar, hermano, y ver la palabra de Dios, este hombre, hermano, llamado David, estaba pasando uno de los mejores momentos en su ministerio, y él dice, bendice alma mía, le hace un recordatorio a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, estaba conectado, cuerpo, alma y espíritu. ¿Me está entendiendo dónde estoy? Él estaba agradecido con Dios, y su bendición era adorar, su bendición era levantar las manos, decirle, yo confío en ti. La iglesia en sí, tenemos que aprender a depender, hermano, de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Alguna vez, hermano, la iglesia dice, bendice alma mía, Jehová, cuando todo está bien? Cuando las cosas van mal, la iglesia en sí comienza a retumbarse, comienza a tirarse a otros lados, y entonces comienza a salirse de las casillas de lo que es la palabra del Señor, David no fue así, David, él sabía, hermano, que él, su deleite era Dios. Hermano, cuando usted está enamorado de Dios, hay una cosa tan terrible, y usted tiene un refugio a dónde ir. Algunas veces el hombre o la mujer se refugia en lo que es su esposa, o se refugia en lo que es la mujer, el hombre, pero en sí el refugio más grande a los amigos y a los que están en este lugar. Y yo, mi vida, el refugio más grande es que yo me refugie en las manos del Dios de poder, del Dios que cambia, del Dios que hace la diferencia, del Dios que hace libre al hombre. David vino y su angustia y su dolor no corrió al pastor, no corrió al diácono, corrió a prisa. Todos los éxitos de los cristianos se han encontrado, el éxito más grande que tuvo todos los profetas menores, lo encontraron, hermano, de rodillas, peleando una buena batalla. Todas las guerras que pelearon ellos, no las pelearon, hermano, ahí comiendo pupusas todos los días, las pelearon de rodillas. Ahora hubo ayuda de hombres, y nosotros habíamos como siete, bueno, pero esos siete u ocho que huían. A mí lo importante es que estuvimos nosotros. Si usted no fue, él usted sabe. Entonces, pero el agradecimiento que a mí tenía era grande, hermano, porque él sabía que su bendición, hermano, era su deleite, era Jesús de Nazaret, su deleite, estaba enamorado. Qué lindo cuando tú estás enamorado de alguien. Tu gusto es, aló, ¿cómo estás? ¿Cómo te estoy yendo? ¿Sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Estás bien de salud? Y comienza aquella comunicación, quizás cuando son novios, y comienza a hablarse el uno al otro, amén, cuando estamos aquí todavía. Entonces, David tenía que comunicarse con Cristo, porque su refugio era Dios. En el problema no corra el brujo, no corra nadie, corra Cristo, aquel que le dio la vida, aquel que tiene poder, aquel que por difícil no sea el problema, ese cambia, ese transforma la vida del hombre, pero para eso hay que estar dispuesto a amar a Dios. ¿Cuántos amamos al Señor, hermano? Levanten las dos manos si pueden. Entonces, David estaba enamorado de Dios, y él confiaba en su Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que confiamos más en el hombre, confiamos más en el carro. ¿Confía en la tierra? No, hermano, mejor es que no, 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 confía en Dios. Porque no de aquí perece, pero la salvación eterna que Dios tiene para su pueblo, es eterna para siempre. Donde el gusano dice, allá no te vas a salvar a nadie, allá vamos a ser libres, hermano, porque Dios los ha hecho libres. Entonces, al oír David, le dice a su alma, él le dice, él está hablando a su alma, le dice, bendice, alma mía. ¿Cuántos tienen alma aquí, hermano? Levanten la mano. Todos tenemos alma. Y tenemos espíritu, y estamos formados por un cuerpo. Al tener la formación de así, de esa manera, usted, hermano, se comienza a sentir, hermano, si le falta un dedo, a usted le falta algo en su cuerpo. David se había enamorado tanto de Dios, que en el Salmo 121 dice la siguiente palabra, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es confianza. ¿Cuál es su confianza suya, hermano? Confía en su jefe, confía en su dinero, confía en su carro. No ande confiando, por cualquier rato lo deja en el frío. Confía en el Cristo de la gloria. Confíamos en Dios. Y entonces, cuando confiemos en Dios, la vida y su vida será diferente. Mi vida será un diferente. Seré mejor refiervo de Dios. Seré mejor pastor para predicar la palabra del Señor. Pero, cuando confiamos en los hombres, los tronamos. Amén. Entonces, ahora, nosotros, hermano, tenemos que saber, saber definir lo que es, hermano, bendecir a Dios, como bendecirle, como agradecerle. ¿Qué dice Salmo 104.1? Si lo encuentra, me dice Amén y si no lo leo. Lo tiene. Salmo 104.1. Lo dice. Amén. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Lo alababa. Le daba, le daba esa, esa, esa cosa que se llama, hermano, ¿qué? Lo elevaba. ¿Cuánto elevaba a Dios en oración? Hay veces entramos en una oración ratita, ratítica, que usted va solo a llorarle al Señor. Ay, que este problema no creo que salga. Dígale, alma mía, bendice a Jehová, diablo, asqueroso. Bendigo a Dios en el problema. Alaba a Dios en la buena y en la mala. Eso es el pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el amigo que está aquí. Que puede levantar las manos. Puede recibir a su Dios como el único y suficiente Salvador de su vida. Y entonces comienza la bendición. Porque un brujo te puede tirar la ruda. Pero Cristo no te tira la ruda. Cristo te tira poder sobre tu vida. Alma mía. Rosa, pita, lama, silba, la basura. Esa es lo que Dios hace cuando usted le bendice. Cuando usted abre este corazón de piedra y le alaba y le bendice. Le dice, Dios mío, tú eres todo en mi vida. ¿Cuántas veces le dice a usted? Levanta la mano. Le dice, tú eres todo en mi vida, Señor. No, algunas veces, hermano, decimos, ya no voy de la iglesia. Ya no puedo aguantar esto en gratos. Le digo a los religiosos que no hay cielo para ellos. Los fariseos no hay cielo. Porque Dios quiere, hermano, que nosotros los amemos. Amén, hermano. Que no aprendamos. Amén, como los fariseos que antes, hermano, se paraban en la esquina. Pero no le daban las manos. Y aunque se engrandecían. Porque ellos se creían la nana de Tarza. Aquí no hay dueño de Tarza. Aquí el grande es Cristo. El grande es el Rey de Reyes. Señoras y señores. Y cuando usted comienza, quiero entrar a la palabra. Cuando a mí comienza a bendecir a Dios. Le tengo una buena noticia. Que los problemas de él se iban. Porque cuando usted bendice a Dios, suceden cosas. Cuando usted alaba a Dios, suceden cosas. Cuando yo bendigo a Dios, suceden cosas. Oh, alma mía, alaba a Dios. Ay, saquita, alaba sola. Pero cuando yo vengo con una vida ratítica de iglesia. Sin proyectos, sin nada. Usted se va más muerto de lo que vive. Hello. Entonces nosotros tenemos que aprender a bendecir a Dios, hermano. No solamente cuando todo está bien. Cuando todo está mal. David no estaba alabando a Dios en las buenas. Ahí estaba mal el hombre. Al bendecir a Dios, hermano, el Dios de Israel. El Dios de Jacob, el Dios de Isaac. No le queda otra cosa cuando ve a un hombre, a una mujer firme. Y le dice en medio de los problemas. Yo sé que tú me levantarás del polvo. Me formaste. Me levantarás de este problema. Yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Yo sé que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Oh, comienzo a sentir la gloria de Dios en este lugar, hermano. Y entonces ahí usted va a ser bendecido. Usted va a ser grande en las manos de Dios. Usted va a llegar a tener estatura, no pequeña. Es cuando usted comienza a llenar esa vasija vacía, como algunos que estoy viendo aquí. Santo. Usted comienza a levantar las manos, a glorificar a ese Dios. Pero a veces lo bendecimos cuando todo está bien. Cuando todo está bien. Que hay finanzas, que hay todo. Pero cuando estamos mal, agachamos la cabeza. Y decimos, ¿qué hago? Haga como David haga. Diga, bendice alma mía, Dios va. Y no te olvide ninguno de sus beneficios. Acuérdate que tú dependes. En otras palabras lo voy a traducir en español. David le dice al Señor, mi vida depende de ti. Alma mía, desgraciada, que estás hundida en el problema. ¿Sabes qué? Ahora yo te voy a alabar la fuerza. Y le dice, alábeme, bendí la alma mía, bendí la vez. Alma sí, alaba sola. Mi alma, alaba a Dios. Entonces, cuando nosotros nos despojamos de ahí, le voy a decir la noticia que viene para usted grande. Usted va a ser un cristiano de proyectos. A usted no lo detiene ni el frío, ni el huracán, ni el nadie, ni el diablo. Usted viene a la iglesia. Ahora, pero cuando estamos aprendidos, cuando dependemos, nuestra vida depende de Dios. El problema, hermano, es que a veces dependemos de otro. Usted no tiene que depender de oración de otro. Usted tiene rodilla. Ahora, por eso, el tiempo está buscando que ahora es por usted. David le decía, tengo problemas, alma mía. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Socórreme! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y en eso, el cristiano sube brutalmente y dice que yo soy grande en las manos de Dios. Yo quiero ser, tengo cuatro o más de siete años de estar en Guatemala pregando, siempre en el primer lugar, como buen pregador, no como medio pillo, ¿qué? Ahora entramos a Costa Rica hace poco, hermano, no se vaya, porque la gente tiene hambre de la palabra del Señor. A donde entramos, la gente necesita la palabra de Dios. Pero qué parte de los pastores aquí es que una chineadera en la iglesia. Aquí no te vamos a chinear, amigo, hermano, joven, viejito. Aquí te vamos a anunciar el evangelio puro, santo, sabiado de Dios. ¡Amén, hermano! ¡A su nombre! 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 A su nombre! La presión, el problemita, en la casa, cuando viene a la iglesia, déjela y usted le diga a Dios, hermano. ¡A su nombre! Los problemas se dejen en la casa. Aquí se viene a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores. Aquí se le viene a dar gratitud a aquel que todo lo pone, aquel que le dio el soplo de vida, aquel que dijo consumado, consumado. mi alma alaba a Dios pero como nos bendecimos a nosotros ni a la iglesia queremos venir hay que andar a la llamadera no hermano, porque no estamos en iglesia está bueno que estés enfermo hermano llámeme para ir a visitar pero hay veces, necesita que nos manden todo el tiempo como esos güeyes que le van cuidando hermano en el Salvador aquí las narguitas para que caminen en Centroamérica, ya basta iglesia ya es tiempo que caminemos con nuestros propios pies para tener victoria en Cristo de lo contrario seremos cristianos derribados derrotados, pero la gloria de Dios Él te va a levantar Él levantó a David, levante las manos y díganle, Él me levanta a mí también alma mía, alaba a Dios capítulo 2 dice bendice bendice alma mía y no te olvide ninguno de su beneficio no te olvide ¿cuántos se acuerdan que eran borrachos aquí? yo levanto las dos manos que yo era mal hablado levanto las dos manos también yo no la levanto no me arreo todavía por su nombre amén entonces bendice y ¿sabe qué? me gusta como Él le dice al Señor mire como hablaba también con Dios bendice alma mía y no te olvides ninguno de sus beneficios o sea que Él estaba agradecido por sus beneficios que Él había hecho lo había salvado lo había defendido ahora nosotros hermanos ya éramos después de ser un borracho empedernido usted y yo mal hablamos hablamos tres palabras buenas y noventa y siete más aleluya entonces ahora usted dice oh yo soy el gran usted no es nada el grande es Cristo se metió en su vida y cuando Dios se mete en su vida hay algo en mi hay algo que no puede entender las comunidades ni puede entender el mundo ni puede entender el gobierno que no es el único que tiene el poder para poder dominar los problemas de esta tierra aleluya oh pero la gente cree más en su gobierno no cree en un político no va a creer en el alcalde porque el alcalde puede venir aquí hermano me dice sabes que te voy a ir a comprar un templo pero falso cuando correa no viene pero Jesús está aquí Jesús Jesús está en tu vida Jesús está Él se mueve Él se mueve cuando nosotros le damos permiso Él se mueve 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 ni me atrevo y si leemos la historia de David cuando dice eso estaba tribulado estaba pasando un momento difícil y Él dice él había reconocido que había alguien que le podía ayudar Él sabía que su confianza en Él estaba seguro a quien servía ¿por qué nosotros a veces flackeamos? porque a veces usted está sentado en la silla pero no sabe que Dios pues tú tienes en su corazón el mío es poderoso tiene poder salen enfermos libertas tranquilos hay cristianos que solo el puro bulto le quedó en la iglesia allá la pura espuma no vinieron ahora se quedaron en la casa a su nombre no vinieron aquí están los buenos gloria de Dios amén pero hay que bendecir a Dios ¿cómo podemos bendecir a Dios? mire hermano la alabanza es gratitud poder dirigirme a Dios como yo poder llegar a Dios porque Santiago dice tú me has pedido mal no sabes pedirme le dice Santiago porque hay veces llegamos a pedirle algo a Dios a lo contrario de lo que de Dios puede ser tocando su corazón porque a Dios hay que enamorarle hay que decirle bello entre diez mil tú eres todo para mí oh pero a la novia le testella todo le testella pero menos le mando un texto a Cristo a su nombre oh que lindo Dios a todos a todos les han testiado pero menos a Dios alo está hablando Dios está hablando señor a todos a todos a todos le hablamos a todos pero menos le hemos hablado a Dios le dijo a la esposa que le hiciera comida que bueno tiene jefe de comida pero a Dios the last one amén lo último es Dios no lo Biblia dice el primer mandamiento amarás a Dios con todo tu alma con todo tu corazón con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo eso dice la palabra de Dios oh pero nosotros nos amamos nosotros hermanos es terrible entonces Noemí Silvia quiere ser feliz Jesús mi amigo quiere ser feliz Jesús a mi no me cambió un hombre a mi me cambió Dios porque es el primer poder ustedes escucharon aquí hermano que bueno lo hice para pasar hermano para que usted vea oh el pastor dice que era borracho no en lo que usted lo sepa pero el poderío de Dios cambia transforma la vida del hombre porque el único que cambia no puede cambiar mire hermano usted no puede cambiar a su esposa usted no puede cambiar a nadie pero hay uno que cambia y su nombre es el Cristo de la gloria que se cambia que se transforma que se restaura que se tiene vida eterna aleluya y ella no te dice la gente y se queda no creo cuando practicaron brujería aquí levanten la mano no tengan miedo si mire levanten la mano lo que practicaron allá está uno dos alguien más tres practicaron es antes ahora son cristianos amén o que fueron los hechiceros amén cuantos fueron los brujos levanten la mano no tenemos miedo los brujos que el señor los respenda con su sangre amén estamos yendo al internet en medio por toda la tierra amén no tenemos miedo porque el que es cristiano bendice a Dios le dice diablo yo sé quien es mi Dios alma mía de ley te atendió a su nombre te voy a poner la iglesia de ahora bendecimos a Dios cuando todos yo siempre he dicho que ese quiso la alabanza yo me gozo el lunes yo me gozo el martes yo me gozo miércoles al llegar el jueves sigo con mi gozo sin saber por qué al llegar el sábado sigo con el domingo y sin saber por qué pero yo le hicieron una pregunta si me están viendo en el internet será que se goza en medio de la prueba en medio de la prueba la echamos en la cabeza pero no, no, no el Dios de nosotros cuando usted le habla está atento a escucharle le dice aquí está aquí se cambia aquí se abre el libro amén esto es lo lindo de Dios entonces también tenía problemas yes tenía muchos problemas si te has leído la Biblia por supuesto y la ha leído me va a entender pero el que no la ha leído está a lo mismo el problema en sí quiero entrar en mensaje que no te aborre el problema tienes que soportar ser un buen cristiano saber primer paso ¿cuántos saben que recibieron a Cristo como el único y suficiente salvador de su vida? levanta la mano ok ese es el primer paso tú lo recibiste segundo paso es tener firmeza al Dios que yo le abrí la boca cuando David cuando este Daniel estaba en medio de los leones que éramos tres hebreos hermano David este Daniel sabía no importa si morimos oiga que decisión más terrible no importa si los matan a ellos los comen en los leones la Biblia dice que los que le tiraron murieron y ellos no murieron ¿quién los defendió? Jesús porque él pelea por aquella gente firme pero por gente media chichihuate hermano media media guada gente que siempre anda con doblemente Dios no trabaja con gente doblemente Dios trabaja con gente firme Dios trabaja con gente de victoria su nombre aleluya entonces David le dice bendice alma mía escúchale y no te olvides ninguno de los beneficios o sea que David había recibido muchos beneficios de Dios ¿cuánto ha recibido beneficios de Dios aquí? levanta la mano ¿cuánto? ¿cuánto? yo he recibido un chorro hermano con solamente que Dios me ha dado vida con esa victoria o yo no sé si usted agradece de este día que está sentado acá otro está en otro hospital otro está muerto ya y está en el infierno ¿amén? entonces y usted bendiga a Dios entonces usted tiene que decirle dígale alma mía no seas mal agradecida tóquela dígale alma mía gózate con tu Dios alábele dígale dale gloria dale alabanza amén a su nombre capítulo 3 dice ya lo vamos a ir de aquí a las 8 ok ya lo estamos viendo dice él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias ¿él es el que hermano? leo él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias él es el que perdona te sana cuando estás enfermo ¿cuánto Dios ha sanado? ¿le más ante la madre hermano? ¿a cuánto Dios la ha sanado? usted estaba enfermo el hombre sin Dios está enfermo porque a él le falta a mí le falta el espacio de Dios cuando el hombre le da el espacio a Dios ahí es donde venta a Noemí a ser feliz y comienza más proyectos comienza aquella mujer amén activa más activa porque ahora está conectado no con cualquier loco está conectado con el rey de reyes señor es señor entonces cuando usted camina ahí usted va a tener éxito más que lo que Dios quiere dale amén al hombre ántase las palmas a Dios casi un hombre eso es estar agradecido con Dios oh pero yo le agradezco a Dios porque él es bueno él me dio la vida él es un Dios bueno grande maravilloso amén solo cuando está bien esto no es cristiano el cristiano bendice a Dios en la buena en hospital amén hermano yo le fui al hospital ahí estaba toda colgada ahí pero creyendo estoy confiando en Dios oré por ella y ahí está cantando siempre eso se da el proyecto amén a su nombre pero hay una gente hermano por un mensajito fuerte fácil y el hermano ya le hago yo buscándolo con los lentes de larga vista y el hermano ya comiendo hasta me subo así y el hermano los dos un poquito rápido control cuánto dices porque en las iglesias no hay mil que se predica la palabra somos poquitos donde hay el diablo y el mundo ahí se llena rápido a su nombre cuánto de la gloria a Dios amén que dice salmo 138 y ahí es 43 25 éxodos 15 26 vamos a la biblia y el redimirá a israel de todos sus pecados el redimirá a israel de todos sus pecados de todos sus iniquidades 14 amén 43 25 de isaías éxodos 15 26 quien dice amén hermano de esos campeones que leen biblia a su nombre no hay si no lo busco rápido amén a su nombre dice amén 43 25 de isaías éxodo 15 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e iré y si eres lo que recto delante de Jesús y eres oído a sus mandamientos y guardarás todos sus estatutos ninguna enfermedad se los que envía a los egipcios te enviará a ti porque yo soy Jehová tu sanador que lindo él es el que sana él es el que cambia él es el que transforma porque se miraba al hombre porque me voy a decir porque lo miramos porque nosotros no somos convertidos cuando nos hace falta nacer de nuevo pero cuando usted ha nacido de nuevo usted no mira al lado a la izquierda usted mira a Cristo lea lo de nuevo él es nuestro sanador lea lo de nuevo para que vea que él es en nuestra sanidad que él es el que da la vida él es el que cambia no es el pastor lea lo y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios párele párele si oyeras atentamente la voz de quien del pastor de Jehová tu Dios sígale e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti porque yo soy Jehová tu sanador leo palmas señor que está aquí él es Jehová tu sanador él te va a ayudar díganle que tiene el señor él te va a ayudar él es la respuesta díganle él es la respuesta toquenlo salúdenos él es la respuesta de nuestra vida no es el pastor porque usted todo viene el pastor un errorcito el pastor y yo mire mire pastor igual a usted hermano yo estoy igual a usted con errores imperfectos pero lo único que amo a Dios trato de hacerlo bueno entonces de guardar sus mandamientos el buen cristiano guarda los mandamientos le dice a Dios Dios mío ayúdame aquí estoy postrado ante tus pies rindo gloria rindo alabanza me detectaron cáncer pero yo ya estoy cerca para ir contigo no se asuste hermano pero que anda medio coitado con sola aflición que le da ay hoy si me reconcilio con el señor dice hoy si me pongo a cuenta mire que sinvergüenza para que alaban a Dios a su nombre ahí si está bien a cuenta con Dios porque como saben que van a morir algunos tienen jocotea y otros un accidente yo he visto gente hermano aquí en la Mary Bride hace muchos años un choquecito así poquito y cuatro muertos dije pues ni esto porque murieron pues decía yo y me para el policía a mí no a mí me deja cerrado ahí y dije cuatro muertos pero un accidente hermano que no tuvo sentido y cuando ya estaban aferrando los carros y digo y esto que es pues hay cuatro muertos dice el policía hay cuatro personas muertos wow oh my god y what do you hace un hombre me sentí medio pensativo porque era un accidente para como algunos que ha subido el carro un choquecito y yo estaba ahí los cuatro dormidas que te estoy diciendo con esto que ahora estudia salvación ahora es que te preparamos con Dios esas cuentas pendientes que tenemos a mí hermano ahora es el día ¿cuántos quieren que Dios sea su sanador? levante la mano entonces si quieres que sea su sanador los amigos le reciben y usted le ama al Señor ¿cuántos le dan gloria a Dios hermano? haz el hombre ya le dije la tercera máscara salmo ciento ya lo dijo ya estos dos quince dice también ¿verdad? y salía cuarenta y tres no lo hemos leído ¿qué dice? mire lo que dice cuarenta y tres veinticinco dice yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados ya ven y usted ya está ay que yo pequé ay que yo hice esto ay que yo hice esto usted olvide lo que hizo antes ahora usted es fierbo y fierbo de Dios también no ande recordando esas cosas ay que yo tuve cinco maridos y ahora el que tiene no es tu marido de Jesús usted es hija de Dios usted cambió su vida usted es grande yo ya no soy borracho soy hombre de Dios que le escuche el día amén él te va a ayudar pero te va a ayudar cuando vea todas las cosas todos los éxitos que han logrado los hombres en la tierra lo han logrado con proyectos si te va a que tú tienes muchos proyectos tu mente tiene proyectos yo lo he visto amén adelante esa mujer ahí amén que tienen proyectos en lo que es circular amén ahora para que estén completas reciban a Cristo y ustedes van a ser completitas porque van a tener dos cosas el poder de Dios y ahora van a ser mujeres de negocio cerca de Dios allí sirviéndole al Señor amén cuánto se alaban hermano a su nombre cuánto bendicen a Dios y saben que la mamá era de mí la gran mujer de Dios te lo digo porque yo la he visto y la sola enfrente a mí no me puede engañar un cristianito amén yo he visto a esa mujer hermano yo le bendigo una vez les voy a dar una carpetita por ahí otra vez le puse un vistito por ahí hermano a tu mami le puse un filtro y sabe que cuando dentro yo le decía que a la mujer bien son filtros hermano cuando le digas a esta mujer amén y la oración de esa vida no creas que se esté yendo hermano esa oración está cayendo al cielo amén hermano entonces cuando nosotros estamos ahora el ser cristiano es el mejor mire usted puede tener 15 tiendas hablaba con el este y le ponía el caso del chipotle yo estuve en texaco el de chipotle hace muchos años y el chipotle hermano su éxito ha sido que nunca ha guardado sus mandamientos y ha bendecido lo que de Dios se lo da a Dios tiene 150 chipoteles hasta el aeropuerto usted va a un aeropuerto usted come chipotle y sabe que el tipo no lo da caro 690 en el aeropuerto vaya a otra parte le sacan 20 con esto que Dios es bueno hermano con los que son fiel entonces Dios Él te cuidará Él te levantará y te lleva a lugares que tú no piensas pongamos usted escuchando el testimonio la pasé ¿sabe por qué? le digo porque era necesario porque ya me vio oh pero a unos fariseos hermano no les gusta eso ellos quisieran verme borracho todavía pero que el Señor reprenda eso yo soy libre Jesús me hizo libre y cuando Él me hizo libre Él cambió mi lamento en gozo y ahora soy libre decir adiós amén amén otra gente hermano que están como el lagarto para comerse el pollo dígale porque vamos de lagarto tú dígale ni fariseo dígale que tiene a su lado para curar ser buen cristiano porque a veces hermano estamos pendientes menos de Dios pero estamos pendientes de cualquier errorcito estamos pendientes arrepientas hijos del diablo todos los problemas dicen que es que ellos son perfectos el fariseo es perfecto el fariseo él no se puede ni parar él casi camina en el aire alma mía alaba a Dios él solo es perfecto que está en la iglesia y todos ustedes no sirven si no preocupe usted ser de eso preocupe ser cristiano que ama a Dios con talma cuerpo y espíritu amén a su nombre capítulo 4 ya lo estamos yendo el 4 dice el que rescata que amén el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el te da gozo el te da alegría el te cuida el te protege hermano por qué retroceder atrás por qué no amar ese Dios por qué por qué dígame si no hay razón de amarle ¿a dónde estaba usted? solo hágase al examen usted solo ¿dónde estábamos nosotros? cabece y dígale yo sé dígale hágale yo sé yo sé dónde estaba pero usted también uno sabe dónde estaba y dice ay pero ya sabrón los tres ganchos ya pechudo hermano y eso aquí no ocupamos pechudo aquí se topa gente humilde que amemos a Dios desde aquí hasta los pies amén hermano de cabeza a los pies alabele hay gente que está buscando una razón un problemita para salirse de la iglesia no tenemos al diablo aquí hermano así como lo oye hermano queremos fariseos hipócritas aquí en esta iglesia queremos una iglesia firme que los amemos no así y sabe qué el fariseo se hace que él le levanta las manos si ellos esperaban en la esquina ya leyó la biblia se esperaban en la esquina y decía nosotros tías mambo nosotros hay nosotros hemos hecho y uno a su nombre pero que te digo hermano ese está tranquilo ese hermano está amén contento feliz yo estoy contento por tener esta familia que yo invité y usted hermano cuando está contento por tener amigos en esta noche estoy contento de mí no porque hermano es una mujer que necesita a Dios ella ama a Dios pero necesita tenerlo así miren venga para acá bien abrazadito así como abrazamos el esposo usted ya es cristiano papá ya lo sirve aquí que bueno entonces necesita más abrazarlo todavía eso no entonces pero el problema nos alejamos y vamos a Alejandro cuando acuerde el hermano y anda de nuevo los descuidos se toman caro no en mí si tú cometes un error en tu negocio te va mal o no así un mal pedido a ver qué te va a pasar te da bajo la lágrima el paso que cometimos aplausos y la espada a nosotros los cristianos cuando cometemos un error dice ay Dios ¿por qué es esto? estoy en fracaso y usted va rumbo al mundo no, no, no vamos vamos para adelante vamos para adelante denle palma que es para mí no de nada amén y ese es el éxito que la iglesia tiene salmos 49 15 salmos 5 12 ya lo vamos y viendo hermano queremos hermano quiero que esta noche hayan amigos que reciban al señor hombre no en mí y tú ¿sabes qué? el privilegio más grande que me vas a dar no en mí es Dios sí, mira Dios de los demás le entramos los demás amén los demás vienen por ahí de la fe ¿no? amén salmos 49 15 pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará consigo me sacará y lo voy a traducir del infierno a la victoria por sencillito recibir a Dios el que tiene a Cristo es decir no puede tener dinero en la cartera pero si tiene a Cristo usted lo tiene todo el rico tenía todo pero no tenía a Cristo cuando muere el rico y muere Lázaro dice la Biblia que él estaba en el infierno y Lázaro gozándose de los bienes de Dios ¿amén? pero la Biblia le hace una parábola bien terrible le dice ¿qué? no sabe ¿qué hicieron si esta noche piden por tu alma? le hace una pregunta y le dice repartí de los bienes a los pobres dice la Biblia que dio vuelta y después regresó porque tenía amor a su dinero y en la noche se murió y se fue al infierno ¿aló? y el infierno ¿qué significa? juego así fue y los cristianos mediocres van allí aunque usted se vista como que quiera vestir para allá vas papá y yo también porque no solamente es el hecho de yo ser cristiano no hay que pagar el precio hay que darle para adelante hay que armar para adelante no los queremos vamos 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 pueblo y ahí está el problema de la iglesia oye el gran mensaje ahí está el problema que nosotros todos estemos bien pero déjame comentarle ¿cómo que usted es el gran grande de la iglesia? hermano váyanse con 5, 4 o 5 mil que tenga yo suficiente hermano para tricarles ¿a mí hermano? 20 porque se van 4 y vienen 20 ¿te sigo testigo de ese tío? es que siempre está bien porque aquel que me llamó está conmigo y si me meto a una victoria vamos a tener una victoria ¿verdad hermano? para que se meta más alma yo creo que Dios me conforma de verdad a estar en este cajoncito ya voy a arrancar la victoria y le quepan 5 mil en unos 3 meses tenemos 5 mil yo creo que Dios por mi mente corta que tengo ya me conforme a estar aquí en los bomberos yo creo que ya me voy a meter algún domingo me voy a meter a la victoria hermano que le quepan unas 20 mil gente a mí de mano hay que creerle a Dios amén hay que creerle a la fe de él denle palmas arreglados arreglados este cristiano es lindo yo ¿cuántos son felices en Cristo? ¿no no yo? sí los problemas van a venir sobre nosotros pero qué lindo cuando estás ahí en el problema y Dios te bendice y te ayuda por eso usted ve a los cristianos hermano aunque hay veces van ahí a la tienda del latino marques y se lo agarran un plato vean la cartera y uno cuarenta y nueve la libra dos dólares o la is dice una libra y si no hay pesadores es la pesa y dice ala quítenme uno pero no importa dentro de su corazón está lleno de Dios aquí hay felicidad aquí hay alegría a su nombre a su nombre a su nombre salmos 512 que dice ya rato lo dije porque tú Jehová bendecirá al justo como como con un escudo lo rodearás de tu favor ¿sabe qué es escudo en la Biblia? una protección que nadie te hace da aquí puede no hay problema aquí y allá y aquí nada pasa esa protección se logra por medio de la búsqueda y por medio de servirle a Dios ¿amén hermano? en gloria a Dios no se va a lograr allí ay hermanito que yo soy el vicepresidente de los jóvenes tan sorri muchachos ay que soy el ungido de la iglesia yo soy el profeta cuatro puestas alaben hermano aquí es por lo que yo tengo dentro de mí cuatro le alaben ¿cuánto pan dice en la señora? capítulo 5 vámonos el que sacia de bien tu boca de modo que el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el aire díganle mire usted ha visto viejitos predicando hermano en el evangelio viejitos de 80 años porque hay una no renovación católica una renovación fuerza sobre de lo alto para su vida y mi vida por ejemplo usted ve a gente dicen esa viejita la veo enérgica pero no somos nosotros es el Dios que está con nosotros amén ¿cuánto dicen gloria a Dios al Señor? amén yo sé tomar un mureño que manda la playa 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 el hermano es verdad es tuante hermano es la playa señor toma la veros muerto ahí con mi entera la playa así es que está bueno el hábit amén porque como usted no quiera aplaudir a ese Dios porque se merece palma gloria alabanza amén hermano para todos los días que no has pagado la renta si le crees a Dios llega alguien va a llegar a tu casa no es mí un día estaba yo con los noxamen Silvia acabado y era cristiano yo le había prestado dos mil dólares a alguien que tenía un problema con la policía están orando Dios me manda un mensaje y me dice vete al amor samer y te paras en el banco américa y me dijo pues yo no iban los dineros en el banco américa estoy loco señor anda y me voy yo me paré hermano como a las diez de la mañana y llega el tipo que me debía los dos mil dólares y me dice por cuánto no me cobraste me ha demostrado que eres viejo de Dios te voy a dar tres mil mil de ganas de tanto de nada yo me fui de ese año así es que la pobreza se fue pero cuántos años tenía ¿sabes cuántos años tenía eso? como diez años eso ya estaba olvidando y Dios me habla estaba llorando me andaste la noxame y te paras en el banco américa y yo que tengo el banco américa y me proyó y me decía Dios me paré el banco américa dije yo como a los diez minutos el carro de al rato te andaba buscando papá me dijo ¿cómo estás? muy bien déjame decirte que ya a días te traigo un billetillo que yo te dejo traigo por acá papá ahora lo necesito y lo bueno que no me dio solo dos mil sino que me multiplicó con tres mil Dios es bueno alabele hermano guántale la palma al Señor amén después me fui hermano a comprar ya vivo orgulloso tres mil dólares puedo irme a cualquier ventana que sí o no hermano que orgulloso yo fue a mí hermano pero hay que creer en Dios hay veces cuando estamos todos otro lado ay mi Dios me ha dejado ay mi Dios a ver dónde está aleluya aquí está dígame aquí está dígame dígame aquí está dígame hermano la madre aquí está pero hay veces nosotros somos culpables de muchas cosas mi mente mía es tan pequeña o sea la tengo grande la tengo grande de estatura pero pequeña en pequeñito el conocimiento yo ya no puedo seguir adelante esta prueba yo no la ¿cuál usted no está diciendo a mí la prueba es necesaria para crecer ¿aló? la prueba es necesaria hermano porque cuando usted pasó el primer revolcón del diablo dice ay yo no sé cómo le dice Jesús los ayuda él nos ayuda cuando le damos gloria a Dios hermano a su nombre el que sacia de bien tu boca escuche el que sacia de bien tu boca de modo que de qué como el águila ¿sabe qué hace el águila? cuando ya está bien pelón se va a una montaña y se sube a un cerro a la alta más alto y comienza a picarse con las piedras y se quita todas las alas nada más que no se mueve ahí se queda y ahí está y ahí está por fin se arranca el pico viejo y se queda con el con el churrititi de eso que sabe que es el piquito ¿verdad? del águila a modo que se den las piernas y se las arranca cuando él se las arranca el otro viene nuevo entonces cuando el águila ya se siente con sus alas hace el primer impulso y se avienta y dice oh yo puedo volar y comienza y se está en un palo y se queda el águila ahí sentado entonces cuando ya después hace segundo intento dice oh ya puedo volar a su nombre ¿cuántos podemos volar para volar para volar se necesita que amemos a Dios si saía quiero bajo cuarenta y uno tres cuarenta y uno tres dice cuarenta y uno tres tres amén cuarenta y uno permítame yo quedo mal tres cuarenta y uno amén cuarenta y uno cuarenta y uno tenés la vuelta al águila ahí amén ¿qué dice? pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán por eso que te ve los cristianos siempre es alierto ¿no es igual? tiene problema para ustedes ¿ha visto eso? y el pez el pobre hermano no anda ni tortillas en la red ¿ha visto eso? ¿no es muy bien? pero como tiene el reno de Dios entonces comienza usted a ser feliz y dice wow se te comienza y le dice no le hagas caso a los problemas hazle caso a Dios así te dice señor que le hagas caso a Dios el corazón se me va a salir hermano no andes habrá toda la locura amén habla cosas grandes en Cristo alábele a su nombre ¿cuánto le dan pan a ese Dios en esta noche? la Biblia dice en Romanos capítulo 8 uno dice capítulo 8 dice porque no hay condenación para los que están en Cristo pero hay un propósito ahí dice aquellos que hagan conforme al Espíritu y no conforme a sus deseos de la carne ¿aló? ahí está la victoria porque usted ve cristiano derrotado hermano ahí que nunca pasa siempre porque no hay nada en esta noche yo creo que la iglesia me ayuda a orar yo quiero ser llamado no tenga miedo el miedo que se te quita ahí déle el corazón al Señor déle el corazón y tus pecados ¿cómo se te quita en esta noche? dice que necesita ahí currado el cielo ¿sabe qué es el lodo que me dice que tenía? un lodo lo que no lo hace después de eso eso es un lodo eso es un lodo eso es un lodo más tarde como lo quisieron a ella mítricos mujeres valientes mujeres hermanos que saben qué es lo que quieren mamás la hija se camasona Dígale así, dígale así Señor Jesús Reconocemos Que somos pecadores Pero en esta noche Te abrimos el corazón Dentro de nuestras vidas Recíbelo Escribe nuestros nombres En el libro de la vida Gracias Por perdonarlos Y recibirlo Ahora somos libres Porque alguien murió Para hacerme libre Muchas gracias Dígale así, Señor Jesús Reconozco Que soy pecado Pero en esta noche Y ahora mi corazón Regreso A mi Dios Al único que puedo servirle Al único Que tiene vida Recíbeme Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Y ahora soy libre Por tu sangre poderosa Muchas gracias, Dios Aleluya Entiendo su mano En la iglesia Vamos a dar por ellos Hermano Padre, muchas gracias Señor, te clamo Por esta topida, Dios Que gozo en mi corazón Siento, Dios mío Porque aparte que Son mis amigas Ahora, Dios mío Van a trabajar en tu obra Ay, ramajita Van a hacer cosas grandes Usted va a hacer con ellas Dios Ayuda a mi hermano Dios Ayuda a mi hermano Ayuda a mi hermano Ayuda a mi hermano Yo no te he dejado Hijo mío Te dice Señor Yo no te lo hago Que tú contigo Ha pasado muchos problemas Muertos Gracias, Dios Pero yo soy el que soy Ay, ramajita La vaquita Muchas gracias, Dios En el nombre de Jesús Bendícele, Dios Bendícele En el nombre de Jesús Gracias, Dios Muchas gracias, Dios Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bendíganse Pónganse hermanos Sabe que este aceite Es ilusión Del Espíritu Santo Se derrame Sobre su vida Muchas gracias Por eso, Emilio Muchas gracias Por escuchar la oración Cuídala Hacia Cintia Padre Cuídala Dale Señor Cada día Proyecto En su mente En su negocio Dios mío Bendícele Porque ahora Tiene la protección 100% Tú, Dios mío Así como mi hermano En el nombre de Jesús Gracias, Dios Gracias, Dios Aleluya Gracias, Señor A su nombre Cuánto le puedo Dar la bienvenida Los denle bienvenida 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 Tomen los números De récord Por favor, hermano Ven, hijo Ven a Jesús Ven por aquí Ven, quiero orar Yo te he dicho Que lo hagas Cuando tú quieres ¿Sabes qué? Tienes problemas Jesús me dice Que tienes problemas Y si tienes problemas Él te ama Él puede cambiar El lamento En gozo Padre El único Que cambia Con Jesús Amén ¿Cuánto están contentos Con las vidas, hermano? Bien Voy a orar No te estoy diciendo Que recibas a Cristo Yo te estoy diciendo Que lo recibas Solamente que Tu oración Está Lo adoro Aquí por ti No pruebas Padre Ayúdale, Señor Tú conoces Los problemas De su vida Ayúdale, Señor Levanta Como están Dale fuerza Fortaleza, Dios Amado Dios Mi alma Te alaba, Dios Dale, Dios La fuerza Que él necesita Dios Que lo conoces Que él está Buscándote, Dios Él está huyendo De tu palabra Derrama de su gloria Dios mío Sobre él Muchas gracias, Dios Bendíselo Dale las fuerzas Que necesita La respuesta, Dios En el nombre de Jesús Muchas gracias Muchas gracias Hace un hombre, hermano Hace un hombre Después de levantarse Desde que lo está valorando Hace un hombre